Ya aguantamos un buen rato, a ver cuánto llevamos aquí, cuánto dice que llevamos, ya llevamos tres horas, tres horas, un minuto, ya aguantamos, después de que estábamos en la lona y le bajamos a jugar por uno, y ahí nos levantamos, este, por tres los últimos, nos dice el amigo Gerabad, yo creo que sí, porque aguantamos un buen ratoncito, ahorita la vamos a trepar, por tres horas que nos den nuestro dinero, ok. ¡Ah, qué sabrosura, qué sabrosura! Está bueno, está bueno, es un puzada, cómpresela para que la viente la pinche. Porque la voy de allá, porque vaya hasta abajo. Sí, entonces se la lleva, que se vaya hasta abajo, chinga a su madre. ¡No, el vasque es bueno, la por fue, ay no mames, salado! ¿La pasó, güey? Sí, güey, la brincó. ¿Cuál le fue? ¡Fuele la por cuatro, ese es Rubén Vásquez! ¿Por cuánto más? Échala, por cuatro, Cachis.